La comunidad de San Roque se vistió de fiesta la noche del sábado 26 de octubre con la inauguración de la cancha deportiva que fue construida en esta zona por la municipalidad, cancha de uso múltiple que permitirá desarrollar actividades deportivas en la zona. Nos acercamos al municipio y nos dijo hágame esa obra para San Roque porque le debo mucho por la amistad, por el compañerismo, que nosotros nunca le dimos la espalda al señor Carlos Valcia cuando era candidato. Y nosotros le dijimos tenga fe que vamos a triunfar y aquí estamos agradeciéndole la obra que nos está inaugurando esta noche. Y es usted, nuestro señor alcalde, agradezco su presencia a esta importante comunidad. Las personas que conformamos este recinto estamos muy agradecidos con esta obra ya que servirá para toda la comunidad en general. El alcalde Carlos Valcia Molina fue el encargado de cortar la cinta y dejar oficialmente inaugurado este escenario deportivo que los moradores no recibieron a satisfacción. Esta noche vamos a inaugurar una cancha muy bonita que pidieron la comunidad. Recuerdo yo que la administración 2005-2009 hicimos esta nueva cancha pero la está ocupando ahorita la escuela y ahorita por cuestiones administrativas no puede ser utilizada por parte de la comunidad. Entonces nos pidieron esto y esto esta noche vamos a inaugurar. A nombre de los señores concejales, a nombre del municipio, pues hoy dejamos inaugurada esta bonita obra que va a beneficio de este sector. En el marco de la inauguración se procedió a la entrega de una silla de ruedas que fue un compromiso adquirido durante el desarrollo de la tercera brigada médica desarrollado en la comunidad de San Roque por parte de la unidad de gestión social. El señor de los señores concejales, a nombre del patrónato, vamos a hacer el entrega de una silla de ruedas. Empecemos el entrega. Hoy el patrónato estuvo con 8 profesionales aquí, atendieron alrededor de 400 personas. Dijeron 7 profesionales, entre ellos 3 médicos y hicieron una buena atención. Y con confianza vengo ante la brigada que aquí está la compañera. Me presenté, pero simplemente confiando en Dios. Y gracias a ellos hicieron esta noche, bajate de tu silla de ruedas. Y a nombre de quien hace la administración, como el compañero Carlos García Molina. Gracias y muchas gracias a Carlos. Que Dios te pague y te siga bendiciendo tu trabajo con todo tu trabajo. El acto de inauguración se cerró con una sorpresa que le tenía preparada la comunidad de San Roque al alcalde del Cantón Quinindé, por motivo de la cercanía de su cumpleaños.